Hola yo soy Carviax y te agradecería mucho si utilizas el código CARVIAX9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme Hola yo soy Carviax, estamos en un nuevo video, en el cual hoy hablaremos y veremos las primeras imágenes de Fortnite en lo que sería la nueva consola de Playstation 5, así que empecemos Y bueno pues hace algunos momentos acaba de terminar lo que sería la conferencia de la presentación de la fecha de salida, así como de los precios de la nueva consola de Playstation 5 Junto con ello pues también nos presentaron algunos nuevos juegos, algunos juegos que ya sabíamos que iban a salir pero ahora nos presentaron unos gameplays Sin embargo como saben el canal está 100% enfocado en lo que sería Fortnite y pues bueno en esta conferencia tuvimos algo sobre Fortnite en la cual nos presentan las primeras imágenes de Fortnite en lo que sería esta nueva consola Así que los dejo con este pequeño trailer y ya después comentaremos sobre esto ¡Suscríbete al canal! Bueno pues desde mi punto de vista Fortnite y Playstation se enfocaron principalmente en dar a conocer obviamente que tendremos el juego disponible en la nueva generación de consolas Así como también podremos ver un gran cambio en cuanto tal vez a estabilidad del juego así como de las gráficas como podemos ver en el trailer todo se ve muy bonito incluso va mejorando Sin embargo yo siento que no creo que se vaya a ver así de bien, obviamente habrá un cambio entre lo que sería actualmente el Playstation 4 y el futuro Playstation 5 Porque pues obviamente va a cambiar todo entonces en cuanto a gráficos yo creo que se va a mejorar no tanto como podría llegar a ser una PC Sin embargo pues yo creo que en Playstation tal vez ya ha dado muchos problemas Fortnite y muchas veces se satura incluso hasta a veces como que se llega a trabar Entonces yo creo que este cambio generacional en cuanto a Fortnite pues le vendría bien para que empiecen a mejorar tal vez en cuanto a gráficas o estabilidad dentro del juego Ya que no hay punto de comparación entre lo que sería una consola y una PC Y tal vez con este nuevo Playstation 5 pues nos podríamos acercar un poco a lo que sería la PC Obviamente como les digo no es comparación entre una consola y PC pero si que tal vez vayan mejorando un poco el rendimiento de los juegos en lo que serían las consolas En el trailer todo se alcanza a ver muy bien y tal vez digamos las gráficas se ven super bien Sin embargo yo creo que no se van a llegar a ver así de bien, obviamente si va a haber un cambio Pero tengan en cuenta que es un trailer, en el trailer siempre tratan de dar como la mejor vista Entonces digamos que si hay mejor de Play 4 a Play 5 pero no creo que vaya a ser el super gran cambio a lo que se acaba de ver en el trailer Yo creo que si vamos a tener una mejora en cuanto al rendimiento del juego y gráficos pero no tanto como podría llegar a ser una PC Lo que si me agradó mucho fue que presentaran este aunque sea pequeño trailer para darnos a conocer algo sobre Fortnite Como saben Fortnite es uno de los juegos que más se juega actualmente Entonces pues con este nuevo cambio generacional es un juego gratis Entonces yo creo que esperaríamos muchos que si tenemos la consola pues lo primero que haremos es descargar este nuevo juego Y pues más este trailer nos confirma que en cuanto tengamos la consola pues ya se podría descargar Así que todos los que tengan la posibilidad de comprarla pues en cuanto la tengan ya podrían probar Fortnite Y tal vez comprar un poco en lo que sería la PS4 y PS5 para más o menos a ver que diferencias hay Si cambió mucho el rendimiento, si cambiaron las gráficas o que es lo que nos va a presentar Fortnite en esta nueva consola Como digo estas serían las primeras imágenes y más o menos nos dan a conocer que Fortnite se enfocó principalmente en mejorar su rendimiento Así como sus gráficas en lo que sería esta nueva generación de consolas Y bueno pues eso fue todo por el video, si te gustó te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!